En 55 años, hay algunas cosas que no han cambiado. Y hay otras que sí. Por eso, para celebrar, sorteamos un híbrido, el Lexus NX300H. Participa, solo tenías que comprar productos patrocinadores y presentar tu tarjeta autofrecuente. Así recibirás acciones electrónicas con las que podrías ganarte este increíble Lexus Híbrido. Automercado, 55 años dándote lo mejor. Gracias por ver el video.